El tema es, bueno, invitar a toda la comunidad que concurra al Barrio Unión. Vamos a realizar, Martín Romero, mejor dicho, está organizando el segundo encuentro multimarcas. Ya el primero se realizó el año pasado en la Laguna Caquel. Este año se va a realizar aquí en el Barrio Unión, ahí en la sede, donde va a haber servicio de cantina, que lo va a explotar la gente de la Sociedad de Fomento y va a haber un bono colaboración o alguna colaboración que quiera hacer la gente para los bomberos voluntarios de Maipú, o sea, tener un fin solidario, como siempre tienen este tipo de reuniones. El año pasado fue al Asilo de Ancianos, que se dio una colaboración, este año al Barrio Unión y a la Sociedad de Bomberos Voluntarios. y tratar, bueno, de hacer algo que nos gusta, que es un encuentro de autos, un auto multimarcas, o sea, ya hay comprometidos en una linda variedad de autos, pero a su vez que tenga también un fin social, poder ayudar a las entidades. El evento pensamos que va a salir bueno, el clima parece bastante propicio, ya hay varias confirmaciones, ya hay gente que el día sábado ya va a estar acá, hay autos muy interesantes para ir a ver, va a venir de la ciudad de Yacucho una réplica de la Chevy que correa Roberto Mouras, algo que no es muy visto acá, y va a estar interesante para apreciar ese auto, va a haber un Chevron que viene de la ciudad de Valcarce, también autos de los que hay muy pocos en el país, una Cisitalia Spider, que es un auto deportivo de los años 60, que no llega a 7 u 8 autos en todo el país, es un lujo poder contar con esos autos, tanto raros, por decirlo de alguna manera, acá en el pueblo, hubo una réplica también de un Fiat 600 Avar, que es un auto deportivo que se hizo en Italia, con mucho éxito en Europa, también en los años 60, y que en el país no hay, hay solo réplicas, no queda ningún original, y después, bueno, muchos autos, Falcon, Chevy, Fiat, va a estar lindo, va a estar interesante, va a haber autos que vienen de afuera, muchos autos de acá que hay también, algunas motos antiguas, y bueno, los esperamos a todos que concurran este domingo, no solo a pasar un lindo día, sino también a ver buenos autos y ayudar a las instituciones. Vea, el año pasado llegaron a juntar 100 autos, cuando se hizo en la laguna, este año tenemos esperanza, por lo menos, de repetirlo, de estar por ahí, pero todo depende, o sea, confirmaciones hay muchas, pero bueno, uno hasta que no llega el momento, no sabe lo que va a haber, pero va a haber un número interesante, porque ya cuando llega esta época, septiembre, octubre, es cuando ya empiezan todos los encuentros en diversas localidades, bueno, se diversifica un poco la concurrencia, pero pensamos que vamos a andar más o menos en ese número. Están invitados todos los artesanos, todo el comercio, todo el que quiera ir a poner un stand, lo puede ir a poner en forma gratuita, esto no se cobra nada, es todo gratis, como te decía, estos encuentros se hacen, más allá del gusto nuestro de juntar los autos, todos tienen un fin solidario, por eso acá no se cobra a nadie, no se cobra una inscripción, no se cobra el que quieras poner, nada, es todo para ayudar, para ayudar y disfrutar un lindo día. Bueno, recordemos entonces, el día, el lugar y el otro. Sí, va a ser este domingo, 24, en adhesión a los festejos de los 139 años de la ciudad de Maipú, y va a estar, ya tengo una cantina, puesta por la gente de la sociedad de fomento del barrio Unión, va a ser a beneficio de los bomberos, va a haber una banda de la ciudad de Mar del Plata, que va a ser, es un estilo a la Berizo, hace cobro de la Berizo, va a estar Franco Rea también, con uno de sus alumnos, va a estar, va a haber música, va a estar el mono DJ, también haciendo un poquito de bulla, va a estar bueno, va a haber mucha gente que se acerca, y va a ser, tenemos esperanzas que van a estar muy buenas, y bueno, la gente que el año pasado no puede ir a la laguna por cuestión de distancia, este año acá le queda cerquita, en un lindo lugar cómodo, con buenas instalaciones, y buena comida, por parte de la gente del barrio. Y, por lo general, nueve o diez de la mañana ya empieza a llegar la gente, la mayoría llega a los de afuera sobre el mediodía, por una cuestión de distancia, y el tiempo se extiende hasta las cinco o seis de la tarde, eso es relativo, alguno que tiene que viajar lejos se va antes, otro que se queda hasta el final, hasta que entre el sol, eso no tiene un horario fijo de comienzo ni de finalización, o sea, es todo el día, algunos llegan a una hora, otros a otra, pero la gente me puede disfrutar todo el día tranquilamente.